¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos, qué gusto volver a encontrarnos nuevamente. Hoy, sábado, disfrutando del fin de semana nuevamente, nos encontramos con equipos imparables, con un gran invitado. Hoy está con nosotros Daniel Shayson, quien, yo creo que cualquier descripción o cualquier cosa que digamos, vamos a quedar corto con la cantidad de títulos que tiene este hombre y de cosas que ha hecho en su vida profesional. Porque no solo ha trabajado como consultor y asesor en organizaciones, sino que ha sido director de empresas en distintos tipos de organismos y empresas de distintas partes del mundo. Y al mismo tiempo ha asesorado a gobiernos, universidades, institutos, personas en particular. Y desde allí ha generado un modelo que se llama comunicación estratégica, que ha llevado a hacer un periplo por distintas partes del mundo para ver la importancia y la estrategia de la comunicación dentro de las organizaciones y de cómo ésta modifica los paradigmas que cada organización tiene y de cómo eso se va desarrollando en el tiempo en un modelo que es altamente efectivo. Así que, Daniel, qué bueno verte, qué bueno verte nuevamente, qué bueno que estés con nosotros. Qué gusto saludarte. Patricia, cuéntame, ¿tú cómo estás? Bien, estoy muy bien. Andrés, ¿qué te puedo decir? Estoy con un amigo de hace mucho tiempo. Con Dani nos conocimos cuando, en el 2007-2008, cuando estudiamos coaching juntos. Y, bueno, de ahí fuimos peer coach juntos y de ahí no nos dejamos de ver nunca más. Así que, por suerte, pudo aceptar esta invitación y, bueno, es un honor para nosotros tenerte aquí en Equipos Imparables. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Andrés, por tan generosa presentación. Y quiero decirle que, en realidad, quien se siente muy halagado por poder acompañarlo, soy yo. Me encanta poder generar un espacio de aprendizaje compartido y poder compartirlos con otros. Así que, genial. Muchas gracias, Andrés. Hay algo que tenemos que preguntar, que no quiero dejarlo pasar, Dani, porque, obviamente, esto forma parte de lo que nosotros somos como empresa. Dani es el que nos dio el nombre. El que un día estábamos sentados en la oficina y nos dijo, el nombre que ustedes tienen que tener tiene que ser Humanagement. Así que, gracias, Dani, porque, gracias a vos, y lo quiero decir públicamente, yo estoy muy honrada de poder llevar este nombre. Y es un nombre que nos diste vos, mi hija. Me siento muy orgulloso de que lo lleven, que hayan aceptado la propuesta. Y, además, lo que más me gusta es que lo lleva una amiga, un amigo, Andrés. Y lo están haciendo muy bien. Lo llevan con decoro de sobra. Así que, para mí, es un orgullo que lo lleven. Para estar a la altura, digamos que le hemos sacado punta al lápiz para poder estar a la altura de un nombre de esta naturaleza. Y que, evidentemente, fíjate que ha sido, en definitiva, un sello para nosotros. Porque, hoy día, parte de nuestro eslogan más importante es cómo conectamos personas para construir equipos de trabajo. Y eso se ha ido insertando en el corazón de Humanagement. Y, además, en el último tiempo tuvo una variación importante de nuestra gráfica y toda nuestra estrategia como comunicacional. Donde, además, colocamos el color, las dimensiones y las perspectivas distintas de los equipos y de las organizaciones. Así que, de verdad, con mucha gratitud por ello. Para empezar nuestra conversación, quería hacerte una pregunta que es muy trascendente. Muy simple, pero, al mismo tiempo, muy profunda. Y esto, principalmente, y me da vuelta desde anoche, después de que conversamos ayer, me da vuelta, me da vuelta a decir, con todo lo que has hecho, con todo lo que has hecho, yo quiero ir como a la esencia. ¿Quién es Daniel Jason hoy en el mundo? Yo pensé que iba a ser fácil esta entrevista. Y la verdad es que soy un explorador. Creo que es lo que más me define. Soy un inconformista, pero conformado. Estoy muy contento de los logros. Es decir, no es un inconformismo que me pone mal. El inconformismo tiene que ver con la inquietud de tratar de abrir nuevos espacios, de tratar de entender configuraciones, patrones, que me puedan permitir anticiparme un poco a los desafíos, y tratar de surfear. A mí me encanta la metáfora del surf. No se trata de dominar la realidad, porque es imposible, y tampoco se trata, el surfista no trata de dominar al mar, sino que acompaña, en función de su voluntad, es un interjuego que se da entre lo que él pretende y lo que la realidad le impone. Y creo que eso es lo que hacemos en nuestras vidas, ir surfeando, ¿no? Es decir, con un propósito, pero también entendiendo que uno va intercambiando con los avatares que te pone el contexto, ¿no? Así que, si te gusta la definición, yo diría que hoy soy un explorador, creo que siempre lo fui, de alguna manera. Hoy soy un explorador un poco más instrumentado, que a medida que pasan los años uno va ganando en aprendizajes, no digo experiencia porque la experiencia es efímera, y no puede quedar cristalizada. Entonces, es un constante aprender con esas experiencias, desafiar esas experiencias, y creo que viene por ahí la cosa, ¿no? Buenísimo. Pensando en el surfista, que el surfista es un poco un experto en energía, ¿no? Porque conoce la energía de la ola, sabe cuál es la ola que hay que tomar y cuál no. De hecho, yo en algún minuto, siendo más joven, estuve ahí en las olas con algunos surfistas más capos que yo, y estaban ahí, ¿no? Y de repente el tipo decía, no, esta no, esta no es la ola. Y efectivamente, uno veía y la ola pasaba y no era una ola que sirviera, en el fondo. Y esa es una habilidad que uno va adquiriendo a partir de que, fíjate, y esta es la analogía hermosa que podemos sacar, que la ola pasa a ser la experiencia, como es esto. Y además que cada ola es diferente, cada ola es distinta, cada experiencia en ese sentido es distinta, y desde la constitución del aprendizaje, y entrar ahí en esa dimensión como explorador, evidentemente que abre un mundo fascinante desde el trabajo y desde la vida. A propósito de lo que hemos estado viviendo en el último tiempo, ¿cómo entraste en esta ola? ¿Cómo entraste en esta experiencia? Mira, siendo que soy una persona que no es refractaria a los cambios, es más, soy bastante provocativo de los cambios, es un cambio más triste en algunos aspectos por las consecuencias indeseadas que tiene con la gente y con la economía, digamos, no es un cambio auspicioso, es un cambio de consecuencias dolorosas en muchos casos, pero lo tomo como un cambio que impone desafíos, no voy a decir que uno no pasa por momentos de temor, por momentos de inquietud, de expectativa, de ansiedad, pero es un cambio más. Traté de, como vos bien decías, me gustó mucho esa metáfora con la energía porque tiene que ver con eso y fíjate que justamente el efecto del surf, la acción del surf, se compone de la ola y del surfer, entonces es como un sistema que uno tiene que ir acompañando, que de alguna manera era lo que yo decía, uno es en esas circunstancias, que te tocan, ahora no es lo mismo el surfer que no interpretó la ola, que no la entendió la ola, entonces yo creo que la realidad de alguna manera es eso, viene y sobre todo ahora que es mucho más dinámica, yo siempre digo que el futuro nos está gritando señales, nos envía señales a los gritos y hay que ver nosotros ahí qué tipo de observador somos, si somos un observador sensible a esas señales y en ese sentido yo siempre digo la sensibilidad va a ser una de las características fundamentales para los tiempos que vienen y la otra cuestión, porque justamente, a ver, la sensibilidad es aquello que te tiene que llevar a un nuevo entendimiento de lo que está pasando y de ahí a la anticipación, es decir, tenemos que tratar de trabajar mucho sobre eso del flash foresight, es decir, como flashes de anticipaciones, de lo que está por venir y me parece que justamente el rol de los coaches de equipo, de quienes acompañamos a los líderes en estas tareas que ellos desempeñan, es decir, quienes somos acompañantes, mi rol por lo menos, y sé que ustedes también desde el rol de coaches es acompañar, somos co-pensadores, nosotros no tomamos la decisión por nuestros clientes, nosotros lo que tratamos es de que ellos tomen mejores decisiones, tratamos de estar ahí apoyándolos para ampliar sus entendimientos, confrontar a veces sus entendimientos y que tomen la mejor decisión posible, entonces, desde ese lugar me parece que nosotros tenemos que ayudar a este ejercicio de la anticipación, a este ejercicio de la sensibilidad, porque a veces las inmediateces, estos contextos tan exigentes, los famosos entornos buca, te llevan a que, bueno, uno se pierda en la coyuntura y entonces la coyuntura te ahoga y en detrimento de futuro, y además nuestra construcción de futuro es un, hoy está muy cuestionada, nos interpela ese ejercicio de construcción de futuro que venimos por inercia teniendo, que todo se basa en el foresight, justamente en el, en el, pronóstico, así lo hacen los gerentes de venta, mercaderos, ¿no? es decir, proyectan, lo cual implica, la proyección implica llevar el pasado hacia el futuro, y cada vez menos el futuro se va a parecer a los pasados, así es, entonces, lo que tenemos que tratar, yo siempre digo, el gran cambio está en ayudar a traer el futuro al presente, para nosotros acompañar esa construcción, como decía Peter Drucker, la única manera de prever el futuro es construyéndolo, lo cual implica una gran responsabilidad y creo que ahí tenemos que estar nosotros, ¿no? Los coaches, creo que tenemos que estar en este ejercicio. Es, es fascinante lo que nos estás comentando, porque de alguna forma, aquí hay una tremenda oportunidad, y, de acuerdo a lo que hablábamos al principio desde el aprendizaje, y te quería preguntar ahí, ¿cuál es como la gran oportunidad de aprendizaje que tú ves que ya se está gestando? No es algo que vaya a ocurrir en el futuro, es algo que ya se está gestando hoy a propósito de lo que estamos viviendo. Tú sabes, Andrés, que desde las neurociencias hay un concepto que se llama neuroplasticidad. Ajá. Lo cual implica, es muy difícil explicar la neuroplasticidad, porque de alguna manera es contraintuitiva, cuando la llevamos a la metáfora que normalmente se hace con la metáfora computacional. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que dicen es que tenemos que entender primero que el cerebro no es sinónimo de mente. Cerebro y mente son conceptos complementarios, mutuamente representativos en sí, pero no es lo mío. como que el cerebro sería el hardware para llevarlo a la metáfora computacional y la mente sería el software. Más o menos se explica habitualmente así. Ahora, lo contraintuitivo que tiene la neuroplasticidad es que nos lleva a una metáfora que es muy difícil de entender por lo menos hasta ahora en el territorio de lo real porque la neuroplasticidad lo que dice es que tu software puede modificar tu hardware. Esto es que de alguna manera tu mente generando nuevos pensamientos, nuevos mindsets, nuevos modelos mentales pueden modificar el cableado interno que tenés que eso sería la modificación, la sinapsis digamos que se hacen y que son los modelos mentales desde el punto de vista físico. Es decir, aquello que llamamos de manera abstracta modelo mental son conexiones, sinapsis que se dan. No voy a explicar que no son conexiones en sí mismas porque no se tocan las teledendritas con las teledendritas, no lo voy a explicar, pero digamos que para que se entienda son como conexiones que se modifican. Vos generás que un cable se conecte con un cable que antes no se conectó. Entonces ahí nace un nuevo modelo mental. Y cuando vos estás en la búsqueda esta permanente de nuevas ideas, de nuevos entendimientos, generás físicamente esta modificación y a eso se le llama neuroplasticidad. ¿Por qué te expliqué todo esto? Porque creo que justamente estas situaciones desafiantes en las cuales estamos nos obligan, nos obligan a hacer neuroplásticos. Digamos que si queremos seguir operando desde las viejas ideas, desde los viejos modelos mentales, vamos a fracasar. Tenemos que tratar de acompañar nuevas perspectivas provocativas, porque esto fue de alguna manera como lo dijo Alessandro Barico, el autor de The Game, fuimos votados al futuro, fuimos arrojados al futuro con esta situación. Entonces, cuando vos me preguntás cómo te manejas y te ves de repente en una situación novedosa que aquellos que estamos un poco más acostumbrados a surfear con el cambio y a veces a provocarlo, bueno, estaremos más o menos cómodos en la situación. Y hay otros que les sucedió y te atropelló la realidad, te llevó por delante, pero sepamos que aún a esas personas si tienen esta capacidad resiliente que tanto se utiliza hoy en día, tienen una enorme posibilidad de probarse en esta neuroplasticidad que estamos obligados a tener nuevos modelos mentales, nuevas ideas. Es una muy buena, vos me preguntabas cómo lo ves con el aprendizaje, es una oportunidad maravillosa para aprender, pese a lo dramático y a lo trágico de muchas situaciones, ¿no? Pero digo, bueno, uno trata de tomar lo bueno de lo malo y me parece que por eso también no es malo por ejemplo de sentir temor porque la valentía no es ausencia de temor, la valentía justamente es poder dominar de alguna manera el temor para poder operar en la realidad pese a tener ese temor. Así es. Sí, yo siento por ejemplo que durante mucho tiempo en la humanidad hemos pasado por procesos mucho más complejos que este, ¿no? Que una pandemia mundial como las guerras mundiales o distintos tipos de procesos que son mucho más fuertes y que en todos ellos hay una característica que se asemeja que es la vulnerabilidad. el tema de empezar a vernos desde otro lugar más sensibles más vulnerables y darnos cuenta desde que ahí se pueden encontrar nuestros liderazgos nuestros procesos pueden ir mejorando desde esa vulnerabilidad que nos da el que todos estemos en esta misma situación y esta capacidad de poder salir no salir del problema sino poder ir ajustándose, ¿no? Yo también lo veo así como un fluir, fluir con el cambio y yo sé que eso es muy provocador con los cambios y eso es muy bueno, ¿sí? Y también también es interesante e importante que nosotros podamos ver cómo nosotros podemos provocar nuestro propio cambio independientemente de que vengan estas situaciones externas. ¿no? Totalmente. Me acordaba del fluir esto del concepto de Cicel Miliani, ¿no? El autor de Flow. De Flow. Y es correcto, es como dices tú, Patricia, es así. Uno tiene que aprender, por eso hablaba del surfista, porque uno tiene que fluir con esto, digamos, no te podés resistir. Una vez que ya te metiste en la ola y fuimos arrojados a la ola en este sentido. Entonces, uno tiene que sacar justamente y hay algo importante, esto no va a pasar. Dejemos de hablar de post-pandemia, porque lo que vamos a tener es con-pandemia. Es decir, vamos a tener que convivir con esto y coincido que en la historia, también voy a ir a la historia con esto de la fiebre española, que fue muchísimo peor de lo que estamos viviendo ahora. Y el renacimiento de alguna manera tuvo que ver con esto. ¿Qué hizo la humanidad? Bueno, buscó salidas, creo yo, creativas, justamente, inspiradoras, porque yo creo que la pulsión de vida, si bien compite con el Tánatos, la pulsión de muerte, yo creo que la pulsión de vida en general prevalece siempre, ¿no? Entonces, la humanidad se dirige, yo creo, a momentos, por supuesto, angustiantes, porque vamos a tener que pasar situaciones económicas y yo creo que se vienen por dos razones, porque la economía está rara por esta sobreimpresión de dinero que están haciendo los estados, por lo tanto, yo no sé si va a seguir siendo un patrón de referencia al dólar, si va a pasar a ser el oro, si va a pasar a ser el bitcoin, lo desconozco, no lo puedo, como decía antes, no lo puedo prever, pero tenemos que acompañar la sensibilidad de la observación, estar atentos, y digo que más allá de todo esto yo creo que la humanidad por supuesto va a encontrar el modo de absorber esa complejidad de alguna manera y bueno, hay que tener un poco de fe que ese modo de absorber esa complejidad sea algo provechoso para los seres humanos y que no sea algo negativo, que también está la posibilidad como siempre creo en eso si lo quieren ver del lado religioso como el libro albedrío, si lo quieren ver más racionalmente, yo ahí no no me meto en las perspectivas de cada uno, pero sí creo que es nuestra responsabilidad, está en nosotros lo que lo que hagamos con lo que tenemos, ¿no? Sartre decía de alguna manera somos el producto de lo que hicieron con nosotros, somos eso, pero somos nosotros, es cierto que otros influyen en nosotros, pero somos nosotros en definitiva después lo que hacemos. Y somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo, ¿no? de nuestro metro cuadrado y creo que también para pensarlo en forma positiva estamos en un momento de la historia en el que, por ejemplo, yo tengo a mi mamá en Argentina y me puedo comunicar con ella todos los días, eso no existía en la fiebre española, en la segunda guerra mundial, no existía esta posibilidad de poder comunicarse con la gente que uno quiere en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, entonces creo que desde la comunicación tenemos que rendir homenaje de que podemos por ahora tener cosas que son mucho más positivas que tiempos anteriores, ¿no? Y que bien obviamente hay situaciones que hay mucha gente que está pasando estamos permanentemente comunicados todos, ¿no? Y eso también alivia en cierta medida, ¿no? Sí, sí, es correcta la observación. Yo, al comienzo de la pandemia, bueno, hay también una, uno puede hacer una mirada crítica respecto de los encierros, ¿no? de lo que serían las cuarentenas, pero sin llegar a ese punto de reflexionar sobre eso, sobre lo correcto, incorrecto, no lo digo desde el punto de vista epidemiológico, que no es mi ámbito de conocimiento, sino que lo digo más bien desde un punto de vista más político, ¿no? Más político-social, que algunos consideran, me parece que tendríamos que pensar si tanto nos cuesta a veces tener esta cuarentena, ¿cómo se hubiese sentido, por ejemplo, Ana Frank? Yo pensé eso. ¿No es cierto? Es decir, por lo tanto, es cierto, hoy tenemos muchos instrumentos, yo creo que la tecnología es uno de los vectores de cambio más provocatorios y cada vez esto se acelera más. Estamos en tiempos en donde el cambio ya pasa de ser y esto creo, voy a la pregunta que me hacía Andrés antes, ¿no? Cuando uno hablaba del aprendizaje, la reflexión sí que me queda es que uno puede estar muy amigable, muy friendly con el cambio, pero el desafío que nos pone el cambio hoy día me parece que tiene que ver con la velocidad, es decir, estamos pasando de cambios lineales de alguna manera a cambios violentamente exponenciales. entonces la tasa de aprendizaje debe también acompañar, es decir, la capacidad del aprender debe alinearse a esa exponencialidad de los cambios y ahí me parece que tiene un gran desafío los seres humanos porque si vemos los gráficos que podemos encontrar por internet, la tasa de cambio de la tecnología ya supera ampliamente a la tasa de cambio de las sociedades del ser humano. No podemos absorber tantos cambios, entonces, bueno, vamos a tener que poder hacerlo porque ya no es una opción. Va mucho, mucho, mucho más rápido, de hecho. Todo ese desarrollo tecnológico va mucho más rápido porque además tenemos que pensar que somos seres sensibles, emocionales, que tenemos procesos cognitivos que son mucho más lentos, donde vamos incorporando muchas veces la experiencia poco a poco. Para nosotros que estamos además en este universo del desarrollo personal, el desarrollo de los equipos, el desarrollo de las empresas, de alguna forma conocemos cuál es ese metabolismo, esa mecánica y cuando llega este aterrizaje forzoso de una situación externa que impacta a nivel global en todos los niveles y ahí me voy a, porque tocaste un tema que para mí es altamente cautivante que tiene que ver con la neurociencia y el aprendizaje. Cuando hablamos de la neuroplasticidad y ahí hay un ciclo que se llama, yo siempre lo comento esto, el ciclo de Heff que dice que las neuronas que se activan al mismo tiempo se conectan entre sí y eso quiere decir que frente a una situación de experiencia de cambio de contexto muy abrupta van a haber neuronas que se van a activar a propósito de esa experiencia y que se van a conectar, o sea, esto que tú comentas de la neuroplasticidad del cerebro es que efectivamente si uno hiciera un gráfico el cerebro antes estaba actuando desde esta dimensión ahora va a actuar desde esta otra dimensión porque tiene mucha más información y puede generar muchas más asociaciones para ese pensar creativo esas soluciones que son nuevas alternativas. Y aquí ya y lo que me queda ahí detrás es que lo contrario del ciclo es que dice que las que se desactivan muchas veces no se vuelven a conectar nuevamente por lo tanto el antiguo paradigma puedo dejarlo rápidamente porque de alguna forma si pensamos que nuestra mente es nuestro cerebro en acción quiere decir que podemos incorporar para el cerebro es mucho más fácil incorporar cosas nuevas que deshacerse de esos viejos hábitos y conductas que traíamos del pasado esa herencia de que hoy día y esto es lo que a mí más me gusta porque a propósito lo que decía es de esto del pronóstico del pronóstico y la proyección que ya aparentemente estaba todo todo claro estábamos llegando al 2020 y teníamos las proyecciones los pronósticos ya sabíamos cómo venía la mano y nos veníamos moviendo desde esa dimensión hace mucho rato y de repente aparece esto en un sentido transversal que modifica y transforma absolutamente todo y te dice no 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 para 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 esto va a ser diferente y nadie nos preparó y ahí voy fíjate voy a todas las dimensiones desde la gente más altamente preparada hasta la señora María en la población de de lo marginal de la ciudad a todos nos afecta de la misma forma y ahí estoy muy de acuerdo con Patrick cuando dice que esto nos hace compartir nuestra vulnerabilidad es decir nos está diciendo están todos ustedes en lo mismo no están en algo diferente y eso es muy muy fuerte y aquí siempre estoy como con la analogía de la metáfora del surfista y la ola porque está ahí y tú puedes tomar la ola y esa ola puede ser una ola muy mala y lo que va a hacer es que te va a llevar hasta la orilla hasta la arena todo revolcado lleno de arena en los oídos mal con la tabla tal vez quebrada igual aprendiste y si tomaste una ola buena dijiste bueno yo al menos algo me preparé para esto para poder desarrollar esta ola de la mejor forma vas a surfear algo o vas a surfear tal vez toda la ola y ahí hay una pregunta que para mí es fundamental es decir ¿cómo quieres aprender de esta experiencia que estás viviendo? porque de alguna forma esta capacidad de anticiparse esta capacidad de buscar soluciones creativas está directamente relacionada con el liderazgo y hoy día más todavía con el autoliderazgo es decir tengo que descubrir en mí qué recursos tengo qué herramientas tengo para poder vivir esta experiencia y responder esa pregunta ¿cómo quiero aprender a partir de lo que estoy viviendo? ¿cómo lo ves? bueno primero que me parece muy rica esta visión que tenés ¿cómo enganchan las neurociencias? lo primero que también tenemos que tomar de las neurociencias es que el ser humano no es muy afecto al aprendizaje digamos a provocar neuroplasticidad por así decirlo en general esto que los coaches llamamos la zona cómoda tiene que ver con también con un designio de la cuestión de nuestro cerebro nuestro cerebro fue evolucionando y está programado para para ahorrar energía digamos el único propósito que tiene como como órgano el cerebro es tratar de ahorrar energía por lo tanto cuanto menos esfuerzo tengo que hacer para hacer nueva sinapsis mejor eso por un lado más allá de la psicología esto es físico orgánico quiero decir entonces orgánicamente podríamos decir que estamos de alguna manera en problema los seres humanos para querer cambiar porque el cerebro que tiene que acompañarnos en esta voluntad de cambio bueno lo tenemos que estimular nosotros y ahí es donde entra creo yo como importante el rol de los coaches el coach tiene que ser un provocador yo siempre digo hay que provocar el cambio el cambio no viene solo y por supuesto que hay personalidades y hay psicologías que más allá de lo físico de estos factores genotípicos tenés factores fenotípicos digamos de la cuestión de vida de la persona que lo hacen por ahí más afectos al cambio y entonces en esa articulación de genotipo y fenotipo por ahí podemos ir hacia personas creativas naturalmente digamos los artistas bueno esto artista en todos los campos porque en el management también tenemos artistas entonces lo que quiero decir es que es importante tener en cuenta que más allá de estas excepciones que quiero decir los que provocan el cambio no son la regla ahí tenemos que estar los coach para ayudar a aquellos que les cuesta un poco más el cambio a generar estas cosas ¿no? eso por el lado quiero decir de lo físico que me parece importante y después que me parece vuelvo a decir que el cambio ya no es opción tenemos que tratar de la parte que nos toca a nosotros quiero decir como personas y tendríamos que tratar de desarrollar estas habilidades de adaptación activa a la realidad no adaptación pasiva sino ser protagonistas de los cambios provocadores de los cambios para poder generar estos aprendizajes que no es únicamente el aprender desde conocimientos nuevos sino también el aprender a aprender esto es nuevas formas incorporar nuevas formas de aprendizaje además de aprender quiero decir de incorporar nuevos conocimientos incorporar nuevas formas de aprendizaje y atento con esto que es sumamente importante aprender a desaprender porque si hay algo que va a pasar en estas nuevas reglas del éxito es que vamos a tener que reaprender el juego el juego en los que fuimos exitosos en un allá y entonces posiblemente no es el mismo que se nos va a plantear ahora como dice un amigo mío no sabemos a dónde vamos y dónde vamos no sabemos para que se entiendan no sabemos a dónde nos estamos dirigiendo esto que se llama alguno a mí no me gusta hablar pero casi todos hablan de la nueva realidad esto que te decía la pospandemia que para mí es más con pandemia con pandemia vamos a tener que convivir con esto no sabemos a dónde nos estamos dirigiendo y hay una cosa que sí me parece que sí sabemos es que no sabemos dónde vamos es decir no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo y dónde nos vamos dirigiendo estoy seguro que no estamos instrumentados para para poder habrá algunos que tienen mejores habilidades que otros para sobrellevar ese nuevo escenario pero estoy seguro que nos va a faltar un montón de cosas por aprender ahí por eso digo que no sabemos a dónde vamos pero a dónde vamos no sabemos es decir vamos a ser de alguna manera ignorantes entonces tenemos que ser aprendientes es decir tenemos que tener sed de aprender tenemos que tener humildad hay una canción una canción brasileña que decía la hermosura de ser un eterno aprendiz entonces vamos a tener que ser declararnos esto desde el acto lingüístico la declaración declararnos aprendices y siendo argentino que lo digo fíjate vos es un gran esfuerzo pero vamos a tener que declararnos como aprendices tener mucha humildad y este saber que tenemos que vivir en permanente estado beta ensayo horror ensayo horror me acuerdo una frase de Edgar Morán siempre lo digo me encanta que dice que los seres humanos vamos a tener que acostumbrar en estos nuevos entornos lo decía ¿no? esto que ante los nuevos entornos los seres humanos vamos a tener que acostumbrarnos navegar una vez más la metáfora de la navegación navegar por inmensos océanos de incertidumbre sabiendo que sólo eventualmente vamos a atravesar algún que otro archipiélago de certeza entonces la incomodidad la ignorancia instrumental yo la llamaría así declararte ignorante desde un punto de vista instrumental para abrirte al aprendizaje esto lo vamos a tener que tener o sea es que me hiciste acordar me hiciste acordar a Toto que es nuestro hijo de 5 años y en un momento dado vi un video por YouTube de un juego Minecraft se llama y es un juego de construcción como como de Legos ¿viste? de construcción y ahí empezó como a rayar a decir bueno yo quiero ser constructor quiero construir empezó a bajar bueno bajó el juego empezó con el celular después empezó a ver videos en YouTube y hay chicos que tienen su edad 5 años que tienen un millón de suscriptores que suben sus juegos y tienen un millón de suscriptores y yo digo qué locura esto ¿no? porque él entiende mucho más que yo todo esto que está sucediendo esto del aprendiz que me decís hay que ir y fijarse en ellos en cómo ellos están aprendiendo qué es lo que están viendo hay chicos como le decía al más grande ¿no? que tiene 16 hay chicos que tienen 14 13 años y tienen fortuna porque han hecho un montón de cosas a nivel tecnológico y son cosas así como increíbles ¿no? que nosotros tenemos que empezar también a ver cómo ellos utilizan su forma de adaptación cómo son tan neuroplásticos también entonces eso también me hace pensar nada que tenemos que ver cómo cómo hacen ellos ¿no? cómo hacen los niños cómo hacen los adolescentes porque el juego cambió el juego cambió definitivamente totalmente y lo estamos tratando de descubrir es muy interesante esto de la observación de Toto de los chicos muy lindo lo que trae Patricia porque de alguna manera se trata de eso de recuperar la capacidad tanto la neuroplástica como el permiso para la exploración hay que borrar de nuestro léxico la palabra fracaso a veces se gana y otras veces se aprende no se fracasa ahora siempre y cuando tengas esta perspectiva si vos si vos decís que fracasaste tenés razón fracasaste si decís que aprendiste también tenés razón aprendiste pero depende de vos eso entonces el lenguaje cosa que nos cautiva a quienes trabajamos en en estos ámbitos sabemos que es generativo y transformacional entonces cuidado con las palabras que utilicemos para nosotros mismos cómo dialogamos con nosotros mismos es el el diálogo más importante la intracomunicación que tenemos en esos diálogos internos qué nos decimos a nosotros mismos porque eso tiene mucho que ver con lo que le vamos a decir al otro entonces tenemos que tratar de ver cómo gobernamos con el lenguaje adecuado nuestro diálogo interno ahí comienza todo cómo construimos nuestro mundo interno y comunicación estratégica esto lo tienen claro desde sus orígenes nosotros no trabajamos sobre técnicas que es lo que habitualmente vos ves en un libro y demás yo me acerqué al coaching por esta concepción que teníamos en comunicación estratégica en donde declaramos que no hay estrategia sin estratega por lo tanto tenemos que ir a trabajar sobre el estratega para conseguir mejor calidad de estrategias entonces lo que lo que trata de hacer comunicación estratégica es eso trabajar sobre los modelos mentales sobre todo esto que estuvimos hablando y tenemos que ser grandes generadores de diálogos productivos esas conversaciones apreciativas pero que ya no tenemos con otros sino que primero tenemos con nosotros para después mantener esas conversaciones con otros dime la calidad de tus conversaciones y te diré la calidad de tu vida de alguna manera porque nosotros somos el producto de esas conversaciones internas y con los otros fíjate que respondiste una pregunta que me preocupaba a propósito de que al cerebro le gusta dejar de pensar para ahorrar energía entonces ahí uno dice perfecto mira y la patria toma el ejemplo de los niños que tiene esta alta capacidad de adaptación con un cambio de foco que es muy simple está en algo ya no quiere estar en otra cosa tú le dices mira esto otro y parten a otro lado y la dedicación es al 200% y puede ser las 24 horas del día total los niños por otra parte están aquellos que de alguna forma vamos tomando conciencia y estamos en estos procesos de aprendizaje y de desarrollo que estamos conscientes de cómo esto se puede transformar en una tremenda oportunidad para y a mí me gusta mucho hablar de este nuevo futuro que pensábamos que iba a ser de una manera iba a ser de otra y lo bueno que me gusta así que sea bien genérico este nuevo futuro porque de alguna forma no sabemos cómo va a ser porque lo estamos construyendo hoy y a propósito de algo que dijiste que me lleva de nuevo a la dimensión del proceso de coaching que es decir cómo traer el futuro al presente que es lo que hacemos con nuestros coachees cuando el coachee no tiene calidad del futuro y no entiende nada anda medio desorientado o los equipos no han logrado planificar bien y no tienen claro cuáles son sus metas cuando traes esa construcción de futuro al presente empiezas a descubrir hoy e inmediatamente y ahí es donde respondiste mi pregunta es que no necesito identificar el qué sino el cómo a través de esto que es mucho más instrumental porque la primera pregunta a propósito de lo que ocurrió es decir y ahora qué voy a hacer más que preguntarme eso es decir y ahora cómo lo voy a hacer porque el cómo lo puedo transformar y como lo puedo transformar entonces necesito empezar a ver qué recursos tengo qué herramientas tengo qué herramientas necesito del contexto para poder avanzar de la mejor manera posible y ahí es donde se respondió mi pregunta frente a una gran masa de personas que está todavía en la inercia y me gusta llamarlo así también en la inercia pandémica que todavía están con el rollo que la pandemia que la pandemia cuando en el fondo ya la pandemia la atendemos como bastante diría yo normalizada a nivel de inconsciente colectivo es decir ya la pandemia está listo y ahora cómo nos desenvolvemos en este ambiente y eso es lo que hoy día se está transformando de manera significativa y ahí está como el target del público que a mí a ratos me preocupa ¿no? Ese que no quiere pensar no quiere salir quiere esperar que todo pase que le digan lo que hay que hacer cuándo salir o cuándo no salir y no toma decisiones por sí mismo es decir no activa eso que todos tenemos dentro que es es el líder que cada uno lleva dentro porque de alguna forma cada uno de nosotros en algún momento de la vida ya con el solo hecho de haber nacido tuvo algún tipo de conducta inconsciente o consciente de liderazgo y es como aprovechar eso ahora al máximo posible y cuando llevamos esto a la dimensión del lenguaje es decir perfecto primero tengo que ocuparme de mí de cuál va a ser esa historia que le quiero contar al mundo a partir de ahora y cuál va a ser mi propia historia es decir qué me voy a decir cada día para poder vivir esta situación de la mejor manera posible para poder empezar a impactar a otros positivamente y ahí yo creo que hay una dimensión de aprendizaje más colectivo fíjate que realmente me emociona porque en definitiva es decir no tiene que ver solo contigo y con que resuelvas lo tuyo donde tu problema es lo que a ti te está pasando ahí en tu casa sino que es como levantar la vista y decir oye mira esto nos está pasando a todos entonces veamos cómo colectivamente podemos salir de este lugar a un lugar nuevo no sabemos como decías tú cuál es ni cómo es pero no importa porque en la medida que vayamos construyendo eso hoy y qué es lo que tiene el proceso de coaching que te dice no necesitas conocer toda la escalera para llegar allá donde tienes que llegar pero al menos conoces el primer peldaño el segundo peldaño y así vas construyendo ese camino para llegar a esa meta que deseas para tu vida fascinante ahí está ahí está la clave me parece que no se trata de metas sino del camino está perfecto lo que dijiste es decir con el camino a transitar y no con llegar a algún lado porque en realidad cuando llegas ya hay otra meta entonces es un continuo y tiene que ver con un transitar así es con un transitar y me quedé pensando con algo que dijiste que es muy interesante que de alguna manera somos el producto de un éxito si estamos vivos como dijiste somos el producto porque hay una yo la llamo la batalla original algunos espermatozoides no llegaron llegaron los espermatozoides que me hicieron ser lo que soy así es hubo una batalla una selección que el producto que el producto de lo que somos ya ganó así es entonces este hasta quiero decir desde el punto de vista de la naturaleza somos el producto de un éxito y después bueno de ahí para adelante tenemos que ver cómo nos las arreglamos para poder seguir emulando lo conseguido en aquella batalla me parece que puede ser un punto de inspiración para la gente y después esta cuestión de que la pandemia es una gran metáfora una gran metáfora del aprendizaje colectivo del aprendizaje compartido de la co-construcción de lo real porque no basta con que me cuide yo solo esta es la cuestión para cuidarme yo solo tengo que cuidar al otro entonces las reverberancias de mis decisiones de mis cuidados y también de mis imprudencias repercuten en el otro y las del otro repercuten en mí hay una reciprocidad ¿no es cierto? si todos nos cuidáramos adecuadamente o ayudáramos colaboráramos a que el prójimo se cuide y podamos generar esas condiciones de mutua protección entre nosotros el combate de la pandemia sería distinto me parece y si hay algo que se demostró y esto lo hablan muchos estudiosos del liderazgo uno de ellos recuerdo que fue una nota que se le hizo creo en el confidencial a Neil Melvin que es el director de uno de los think tanks más reconocidos de defensa geopolítica defensa británico es el think tank no me acuerdo ahora el nombre pero Neil Melvin justamente yo lo pongo en las presentaciones a veces que doy en estos días porque lo que dice es que todo el liderazgo está en crisis es decir si hay algo que demostró esta pandemia es que tuvimos grandes dificultades para articular líderes países organizaciones internacionales se pusieron en tela de juicio muchos liderazgos de las organizaciones que nos representan a nivel internacional tenemos un montón para aprender creo que también esos que nos representan son personas y detrás de esas personas hay experiencias y a veces una de las cosas que me gustaría preguntarte que siempre lo tengo en mi cabeza es ¿qué pasa con la gente que tiene experiencias de cambio? ¿te acordás cuando estudiamos coaching esto de la transición a momentos difíciles por ejemplo cuando uno tiene un cambio de país un cambio de estado ¿no? de qué sé yo un duelo una separación hay gente que vive estas situaciones y puede estar más acostumbrado a vivir una experiencia como esta ¿no es cierto? para poder reorganizarse rearmarse ¿qué pasa con esa gente que nunca vivió una situación así? ¿no? y muchas veces yo me decía a mí misma cuando tenía amigas ¿no? que siempre estaban en la casa de los padres o que nunca salían a ninguna parte nunca hacían nada de yo desde los 16 que salía a trabajar y que hacía cosas que vivía en mi casa que tenía mi empresa entonces son cosas que uno se pone a sí mismo dice bueno yo me pongo desafíos de los cuales después cuando estás en una situación realmente incómoda o problemática o realmente que uno tiene que utilizar todos sus sentidos uno está más preparado entonces a veces pienso este está bueno esto de cuidarse de ¿cómo se llama? o está bueno eso de provocarse también situaciones incómodas como habías dicho ¿no? estar todo el tiempo en un momento incómodo que según lo que yo he escuchado y he estudiado es el mejor es la mejor forma de vivir ¿no? estar en un proceso incómodo acostumbrarse a estar en un proceso incómodo yo a veces lo veo a veces viste que yo soy muy visual entonces veo esto de la zona de confort me veo como alguien que está tirado en un sillón y de golpe la pata se rompió y voló a la miércoles la persona ¿entendés? ningún eso es lo que nos pasó ningún zona de confort salite de ahí levantate y empezá a vivir realmente el proceso de cambio viste que hasta el año pasado todo el mundo era ah y salgamos de la zona de confort no ahora ya chao salimos todos si nos tiraron a la calle te echaron a patadas nos cortaron la pata del sillón y a la miércoles ¿entendés? entonces creo que también a veces yo me pongo a pensar y digo qué bueno en cierta medida que tengo este estilo de personalidad de poder este ¿cómo se llama? desafiarme a mí misma constantemente cuando yo me vine acá hace 8 años que siempre lo cuento ¿no? que yo me vine porque obviamente me enamoré de este hombre que ves ahí y me vine cambié todo Dani ¿te acordás? cambié de país cambié de trabajo cambié de familia este cambiás de de relaciones hasta el idioma que yo siempre decía ¿no? estuve como 6 claro estuve como 6 meses tratando de entender a los chilenos que no sabía de qué estaba hablando bueno mirá el bomboncito que te llevaste y hoy el papá de tu nene maravilloso ese tipo de situaciones que uno dice pero ya tengo súper clara ¿viste? y también te angustian pero también llega un momento en que decís qué bueno que es estar en donde estoy qué bueno que fueron las decisiones que tomé o quizás me equivoqué no importa ¿entendés? pero son propias uno se hace cargo de lo que uno hace entonces yo creo que hay cosas que son como importantes hacerse cargo ¿entendés? empujarse a uno mismo a poder estar incómodo vivir incómodo ¿entendés? porque ese debiera ser nuestro estado natural nuestro estado de de poder como decía Descartes ¿no? yo todos los días estoy viendo el sol pero qué sé yo si mañana va a salir uno no se lo imagina que todos los días es así pero si no es ¿entendés? entonces hoy estamos con esta gran metáfora de decir bueno todos salgamos a movernos de alguna manera de donde estábamos y seguramente hay aprendizaje de eso oye para ti y ahora te voy a llevar como en los últimos minutos que nos quedan a tu ámbito de mayor expertise que yo quiero quiero entrar ahí porque al final vamos a contarle un poco a la gente en qué estás hoy día o qué es lo que viene desde la comunicación estratégica y desde todo lo que te ha tocado ver ¿qué crees tú que debiera ocurrir con un equipo natural para que se transforme en un equipo imparable? bueno indudablemente primero el tratar de de surfear la realidad ¿no? el equipo en general siempre está sabemos compuesto por personas de manera que los que tienen que tener las características que sirvan al equipo básicamente primero son las personas de manera que un equipo debería estar conformado por personas que estén como decía yo creo yo abiertas a la sensibilidad de las señales de los entornos abiertas a la posibilidad de la transformación cuanto más tengamos de esto mejor y después por supuesto que todo esto por sí solo no basta si estamos hablando de un equipo de trabajo deberían tener los conocimientos requeridos para la tarea para la cual son conformados estos equipos ahora también me parece muy importante que los equipos tienen que estar de alguna manera dinamizados por metodologías que acompañen a las demandas de estos entornos quiero decir en general las metodologías que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida en mi caso tengo más años que ustedes y entonces tengo mayores aprendizajes de metodologías que hoy están caducas para mí son metodologías que nos hablaban de la linealidad de la previsibilidad de un cambio relativamente estable a mí me parece que hoy es mandatorio empezar a trabajar con las metodologías agile me parece no me entra en la cabeza otra cosa es decir ciclos cortos de aprendizaje investigar investigar pero más frecuentemente iterar con la realidad permanentemente poner en el centro a los consumidores en el caso de que estés hablando de un producto y a los públicos si estás hablando de comunicación es decir siempre el ser humano en el centro yo siempre digo comunicación estratégica es una metodología human central design es decir estás centrado en el ser humano por eso yo te hablaba de la estratega más que de estrategia pero cuidado también desde comunicación estratégica tuvimos la capacidad de poder geometrizar para que visualices una estrategia porque todos cuando vos le preguntás a ver montame la estrategia te muestran un plan y eso no es la estrategia entonces nosotros trabajamos con un modelo de estrategia concreto pero más allá de esa herramienta lo que nos importa es el estratega porque hay tantas estrategias como estrategas pueden haber a partir del mismo modelo no importa el modelo lo que importa es quien le da vida a ese modelo entonces desde ese lugar a mí me parece que el equipo tiene que movilizarse dentro de estas metodologías Human Centered Design y Agile quiero decir Design Thinking Scrum a mí me parece que más allá de las capacidades de quienes conforman los equipos tenemos que estar pensando también en Management by Process es decir en todas estas cuestiones pero desde la filosofía ya te digo Lean Scrum hay que explorar por ahí cada cada proyecto cada equipo con una misión por cumplir me parece que no podemos es más podemos hacer quizá un mix de cuestiones pero la filosofía tiene que ser ágil porque digamos si estamos hablando de que los cambios son exponenciales a veces yo estoy hablando con personas sobre el fenómeno del Bitcoin que me apasiona y este muchos chicos me dicen pero no lo entiendo digo mira tenés en los tiempos que vienen tenés que acostumbrarte a tomar decisiones y actuar en entornos que no vas a entender porque cuando lo entendiste ya es tarde ya pasó ya ya pasó ya pasó es decir tiene que ver mucho también con esta concepción del Aion el tiempo de los griegos los griegos tenían tres maneras de ver el tiempo y está en parte de la concepción de comunicación estratégica no es únicamente el Kronos que es el tiempo del reloj está el tiempo de el tiempo justo es decir lo que nosotros llamaríamos timing pero que los griegos de manera mucho más elegante decían el Kairos el tiempo justo es decir tener la oportunidad para hacer algo pero también está justamente la oportunidad no perdón el timing en el sentido de ver que todas las variables confluyan de alguna manera porque después la coincidencia la coincidencia la sincronicidad de las cosas exacto y después tenés el Aion que sí es la oportunidad Aion se graficaba como una persona sin pelo solamente con una colita de pelo muy larga era efímero si no lo agarrás se fue y creo que vamos a estar mucho en este tipo de realidades entonces si vos esperás entender y tener como diría Freud un control omnipotente del objeto no lo vas a lograr claro esto que decía lo que decía antes de la frase de Edgar Morin aprender a navegar por océanos permanentemente por océanos de incertidumbre sabiendo que eventualmente vas a tener algún que otro archipílago de certeza estoy anotando todo lo que me estás comentando es divertido porque yo podría ver el video después viste pero para mí hay un proceso tremendo de aprendizaje en ir simultáneamente anotando todo si te mostrara mi cuaderno como está lleno de cosas aquí ah que lindo gracias yo también aprendo es mutuo fíjate que quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan porque de alguna forma esto que estamos hablando tiene que ver con que hay muchas personas hoy día que todavía están tratando de resolver lo que está pasando y cuando lo tengan resuelto ya vamos a haber pasado a un estado diferente así de rápido y de exponencial es fíjate que han pasado 6, 7 meses desde marzo que esto se inició en Chile para gente que esperaba que esto durara 2 o 3 meses por lo tanto ya se proyectaba en el tiempo sin saberlo y estoy esperando que algo termine y no termina que algo termine y no termina y estoy en un loop continuo de expectativa que no tiene que ver con la realidad y ahí evidentemente que fíjate que mi tiempo interno a propósito del tiempo de los griegos empieza a no calzar con el tiempo de la realidad son tiempos que están funcionando de manera diferente y cuando llegue a resolverlo vamos a estar pasando un estado distinto porque y aquí vuelvo a esta palabra maravillosa que me encanta del liderazgo que es desarrollar la capacidad de anticiparse de ver mucho más allá adelante en el camino y decir bueno esto y además que eso es lo bonito que antes decíamos como esto era tendencial y lineal podríamos hacer un pronóstico pero hoy día esto puede salir hacia allá hacia acá derecho hacia arriba no sabemos y yo sé que tú desde lo que estás haciendo sigues explorando y vas a tener un evento que ocurre ahora en noviembre y quisiera que le cuentes a la gente que nos está viendo de qué se trata y cuáles son los principales temas que allí van a desarrollar para quienes estén interesados en participar de ello yo lo voy a compartir acá en la pantalla para que todos lo puedan ver ahí está mirá bueno muchas gracias por la oportunidad que me das André de compartirlo con la gente a ver Neo es una iniciativa que llevamos adelante con María Claudia Dabdub que es mi mi aliada en Bolivia la verdad que tuvimos el acompañamiento de la Universidad UTEPSA que bueno allí está Rubén Darío Dabdub y Juan Carlos Peña que bueno abrazaron esta propuesta que tiene que ver con una experiencia que llamamos Bootcamp no lo queremos reducir a la noción de programa o de curso digamos que es como una inmersión de alto impacto para aprender las bases que fundamentan a la comunicación estratégica digamos no es una formación específica en técnicas ni en lo que sería instrumentarse con el sistema comunicación estratégica porque esto es lo que es comunicación estratégica para nosotros un sistema síntesis a diferencia de otras propuestas tú sabes que yo patente la marca comunicación estratégica siempre digo que aprendí a decir comunicación estratégica antes que mamá entonces este hace tanto tiempo que que lo pude patentar entonces algunos me dicen no pero es genérico no no es genérico si lo pude patentar no es genérico se mal utiliza como genérico y a mí en principio eso no me no me irrita no me molesta pero sí es cierto que no todos hacen referencia a nuestra propuesta que tiene que ver a presentar un sistema síntesis que le permita al estratega de la comunicación en este caso precisamente poder idear y operar la estrategia de comunicación por lo tanto lo que busca NEO como programa es dar un overview de lo que sería este sistema síntesis dejando lo que sería una capacitación intensiva sobre el sistema para instancias presenciales que por ahora no pude ver la manera de hacerlo de manera online no la encontré de la vuelta no digo que no exista pero es muy trabajoso el poder generar una experiencia de aprendizaje como lo que pretende ser esto de manera extensiva en el sistema de comunicación estratégica por lo tanto cambiamos lo extensivo por lo intensivo son tres encuentros súper intensivos y en donde vamos a tratar de desarrollar por eso digo esas ideas fundamentales que hacen al sistema comunicación estratégica para que uno logre lo primero que tiene que lograr que es entenderlo porque la magia de todo esto está en el entendimiento una vez que vos entendiste todo lo demás fluye ahí sí entramos en el fluido de manera que Neo es esto es una propuesta de aprendizaje súper intensivo en tres días y de que vamos a tener justamente la participación de distintos países tratamos también de que no no sea una experiencia súper masiva tratamos de que sea un grupo más bien restringido de participantes para poder asegurar la calidad del aprendizaje que termino con esto no quiero tampoco extendar mucho más que también está basado este aprendizaje en una tecnología de aprendizaje muy particular no está basado en la didáctica y en los en los preceptos de de enseñanza tradicionales sino que tratamos justamente de tener un modo holístico de entender las cosas y entonces nuestro modelo de aprendizaje comunicación estratégica como sistema tiene un modelo propio de enseñanza aprendizaje es muy particular es muy interesante está dirigido a la estratega ¿por qué te digo esto? porque había y con esto cierro había un militar que decía estrategia no se aprende se comprende entonces nosotros primero tenemos que ir a eso a la comprensión del sistema para poder luego pasar a cómo se opera así que de eso se trata Neo los esperamos a todos porque va a ser una experiencia increíble para poder en tres días de trabajo en pocas horas de trabajo poder comprender la esencia del sistema de comunicación estratégica buenísimo entonces para quienes estén interesados en seguir avanzando y seguir creciendo aprovechando la oportunidad que nos está dando esta situación para seguir creciendo ahí está el mail de daniel jason arroba gmail.com se ponen en contacto con él inmediatamente van a recibir toda la información de este programa de inmersión y si usted todavía anda muy perdido bueno simplemente entra al sitio web de un management group llena su formulario nos envía la información y los ponemos en contacto directamente también con daniel para que sean parte de esta experiencia recuerden que hay pocos cupos son de cupos limitados para asegurar la profundidad y el aprendizaje está comprobado y todos ya sabemos que los programas de inmersión son los programas que generan mayor aprendizaje porque podemos ir uno a uno investigando explorando indagando e inmediatamente sabemos que va a quedar ahí inserto incorporado en ti un aprendizaje una idea fuerza un principio fundamental que al aplicarlo en tu trabajo va a modificar todo todo el sistema querido daniel quiero darte las gracias por este espacio y pati tiene una pregunta y todavía tienes una pregunta tengo una pregunta para hacerle a Dani me gustaría para cerrar para cerrar obviamente a ver si se puede leer ahí ¿qué aprendizajes acerca de la comunicación nos entregó esta experiencia? a ver un montón de aprendizajes no podemos extraer uno solo yo creo que cada que cada conversación nos abre nuevas lecturas y me gustaría quizá planteártelo con una metáfora de un cuento que dice en realidad no es un cuento es un relato que dice que si vos me das una moneda y yo te doy una moneda vos te quedás con una moneda y yo me quedo con una moneda pero si vos me das una idea y yo te doy otra idea ambos nos quedamos con dos ideas de manera que el efecto multiplicador que tiene el diálogo que tiene el entendimiento a través de perspectivas diferentes y celebro la diferencia en este sentido yo diría que en este caso lamentablemente son muy parecidas las perspectivas que tenemos pero cuanto más disímiles son más ricas pero uno tiene que tener tolerancia y no solo tolerancia porque la tolerancia a mí me suena mal tiene que tener reconocimiento a la diferencia estímulo a la diferencia celebrar la diferencia para justamente poder aprender más de manera que de aquí lo que me queda es que me llevo un montón de ideas me llevo el disfrute de haber escuchado de haber podido expresar también ideas que tengo que a veces no encuentro ese espacio de la expresión más allá que uno está en foros clases esto es distinto esto es un intercambio un tratar de ir haciendo sintonía fina con con algunas con algunos entendimientos entonces lo que me llevo como sientes es una enorme satisfacción es esto una enorme satisfacción y mucha gratitud bien ¿qué te puedo decir? sé que podríamos seguir conversando muchas horas más sabemos también lo justo y lo valioso que es el tiempo de cada uno así que desde mí desde mi corazón agradecerte y también siento una tremenda gratitud y ha sido un honor contar contigo y te mando un abrazo grande desde Santiago y yo en general hablo mucho al final entonces ahora voy a hablar poco porque quiero que Patricia que yo sé que te quiere muchísimo cierre cierre este programa bueno nada más decirte que este siempre serás bienvenido con nosotros en nuestros programas en nuestras conversaciones en nuestros karaokes este en todas en todas nuestras claro en todos nuestros nuestros crecimientos ¿no? a través de nuestras conversaciones y de nuestros contactos y conexiones así que ¿qué decirte? decirte que para mí es un placer invitarlos a todos a que se suscriban a nuestro canal que siempre va a haber personas maravillosas como Daniel y como todas las personas que han querido conversar con nosotros y poder llevar un granito de arena a los equipos ¿sí? sabemos que en este minuto hay equipos que están paralizados hay equipos que no saben qué hacer porque hay líderes que en su momento estaban en buenas funciones pero con la pandemia no saben realmente cómo seguir ¿sí? uno uno es como una caja de Pandora no sabe qué hacer y cuando hay problemas o cuando uno se encuentra con dificultades pareciera como que siente que no tiene los recursos cuando en realidad los recursos están existen son personas valiosas que hemos pasado esa batalla original por ende si lo hemos hecho así lo podemos hacer y podemos salir adelante de la mejor manera así que bueno agradecerte tu tiempo sé que te tenés que ir así que bueno muchas gracias por estar con nosotros y bueno seguramente nos vamos a ver más adelante bueno muchas gracias Andrés por la generosidad de este espacio gracias Patricia vos sabés que te tengo un enorme cariño y esto lo disfruto cuando digo que lo disfruto lo disfruto y agradezco también a toda la audiencia de ustedes que es mucha la gente que los sigue por permitirnos esto de escucharnos e intercambiar ideas y seguir aprendiendo de eso se trata sigamos aprendiendo les mando un abrazo enorme y estamos en contacto beso enorme bien para todos ustedes el próximo sábado como siempre a las 11 de la mañana en Punto Hora de Chile usos horarios variados a distintos países a las 11 am de Chile estamos tramitiendo en vivo nuevamente equipos imparables así que los esperamos y nos vemos el próximo sábado chao hasta pronto nos vemos en el próximo sábado nos vemos en el próximo sábado